El modelo y artista Rick Genest, conocido en todo el mundo como Zombie Boy, fue hallado muerto por la policía de Canadá en su departamento de Montreal. De acuerdo con los primeros reportes, los Todd indica que el joven de 32 años se habría suicidado. El joven saltó a la fama mundial luego de que se viralizaran sus tatuajes que cubrían su cuerpo al 100%. Además, tenía el récord mundial Guinness por la cantidad de tatuajes de insectos, 176, y otro para la mayor cantidad de huesos humanos, 139. Trabajó como modelo para diversas marcas y apareció en el video musical de Lady Gaga, Born This Way. Más noticias en MSN Figuras que han muerto en lo que va de 2018.